E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas Que aquí yo vengo pronto dice el Señor y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin el primero y el último bienaventurados los que lavaron sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi soporro? Mi soporro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¡Oh, santo! ¡Cuán gloriosa es tu presencia, amado Dios! Y todos levantamos nuestras manos para decirle Yo no me quedo, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él ¡Santo! Y todos le cantamos a Jesús La venida del Señor La venida del Señor Cerca está, cerca está, cerca está Porque el Señor Con ojos de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y los que vivimos Seremos arrebatados Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y los que vivimos Seremos arrebatados Para recibir Para recibir A nuestro Dios Para recibirlo En las nubes Para recibir A nuestro Dios Para recibirlo En las nubes Por cuanto has guardado La palabra de mi paciencia Yo también te guardaré De la hora de la prueba Te dice el Señor Que ha de venir Sobre el mundo entero Para probar A los que moran Sobre la tierra En aquel día Todo ojo lo verá Cuando el Señor Venga sobre las nubes Con poder y gloria Porque nos dice el Señor ¡Velad pues! Porque no sabréis Ni el día Ni la hora En que el Hijo En el Hombre Ha de venir Por eso Cobre señorita Prepárate Para la venida De nuestro Señor Jesucristo ¡Oh! ¡Santo! 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 No te rindas No te desanimes Que las luchas Y las pruebas Pasarán Mira hacia adelante Con la mirada De nuestro Señor Jesucristo En el autor Y consumador De la fe ¡Santo! Dale a Jesús Ser que está Ser que está La venida Del Señor Ser que está Ser que está La venida Del Señor Ser que está Ser que está Porque el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Resucitarán primero, y los que vivimos Seremos arrebatados, y los muertos en Cristo Resucitarán primero, y los que vivimos Seremos arrebatados, para recibir a nuestro Dios Para recibirlo en las nubes Para recibir a nuestro Dios Para recibirlo en las nubes Cuán glorioso será aquel día, cuán hermoso será ver tu presencia Cuando tú vengas a llevar a tu iglesia Mi alma se llenará de gozo y paz, cuando yo reciba a mi Salvador en las nubes Porque el Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Resucitarán primero, y los que vivimos Seremos arrebatados, y los muertos en Cristo Resucitarán primero, y los que vivimos Seremos arrebatados, para recibir a nuestro Dios Para recibirlo en las nubes Resucitarán primero, y los que vivimos